¿Qué es la receta de la papa? Pero pues yo siempre le pongo de mi cosecha y las mejoro y demás, ya hace mucho, 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 buscando entre mis recetas, encontré esta que la platicaba yo desde hace 20, 25 años y con mucho gusto, a petición de ustedes, aquí está. Esta receta la vamos a hacer en luna llena, porque estamos hablando de cuestiones amorosas, ¿verdad? De cuestiones sentimentales, entonces es luna llena. Vamos a necesitar una papa normal, la papa del supermercado del mercado, papa, 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 ahí está, papa. Un vaso de vidrio con agua. Una maceta con su tierra, por supuesto. Y un cuarzo rosa. Puedes también, si gustas, escribir tu deseo, tu petición y ponerlo aquí dentro de tu maceta. Eso ya es extra si tú quieres hacerlo. Escribes tu nombre, el de tu pareja y la petición que tú tienes, levantas un poquito la tierra y pones el papel ahí, que además se va a fundir con la tierra. Ahora, en luna llena, yo voy a cargar cada uno de mis ingredientes. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a tomar la papa y la voy a poner aquí. Lo que yo quiero que suceda es que la papa empiece a echar raíces. Esto va a suceder entre dos y tres semanas, va a empezar a echar raíces la papa. Cada semana, los viernes, que es de Venus, voy a tirar el agua, esta, tiro el agua, la abierto al 100%, le vuelvo a poner agua en viernes y vuelvo a dejar mi papa así como está. Yo voy a estar pensando en la abundancia amorosa, en cómo crece mi amor entre mi pareja y yo. Ay, cómo nos amamos, nos queremos, nos mimamos, nos protegemos. Hay que visualizar, hay que decretar. Cuando pasen las tres semanas, recuerda, cada viernes, tiras el agua, decretas, visualizas y demás, y cada que lo veas, pues la vas a tener cerca por ahí en tu recámara. Cada que la veas, tú piensa en puro amor, en pura pasión, en cómo crece el amor en tu relación. Cuando ya veas que la papa ya sacó raíces, sacamos la papa del vaso, ya imagínatela con raíces aquí, la pones en tu maceta, la plantas bien, ahí está, bien plantada, a ver, ahí está bien plantadita, bien plantada. Y le voy a agregar mi cuarzo rosa, para el amor, para la unidad, para que crezca el amor en mi relación, se lo voy a poner aquí adentro, sí, ahí se va a ver, ven, la papa, su cuarcito rosa. Y la vas a estar regando, por supuesto, pues cada dos o tres días, pero la vas a cuidar mucho, porque así como crece esta papa, así como va a ir floreciendo y creciendo y echando raíces, así va a ir creciendo, floreciendo y echando raíces, tu amor y el de tu pareja.